La flauta Un libro para leer Un amigo para hablar Y una flor para ser feliz ¡Vamos a las palmas! Una aguja, una amiga, un pajar Son cosas que al hombre no deben faltar Una aguja, una amiga, un pajar Son cosas que al hombre no deben faltar Una aguja para coser Una amiga para correr Y un pajar para lo que hubiera el lugar ¡Vamos a las palmas! Un ñoño, un asado, un cajón Son cosas que al hombre no deben faltar Un ñoño, un asado, un cajón Son cosas que al hombre no deben faltar Un ñoño para chupar Un asado para ser feliz Y un cajón para guardar sus chucherías ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! Dos mujeres, un camino Son cosas que al hombre no deben faltar Dos mujeres, un camino Son cosas que al hombre no deben faltar Una mujer para ser feliz La otra para complicar Y un camino para rajar ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas!